No puedo, pues, mostrar mi casa. Solo un poquito, ¿eh? Solo el salón de abajo, no de arriba. Solo de aquí. Mira. Les voy a mostrarles algo que les va a gustar. Vamos acá. ¿Y quién es esto? Se llama bizcocho. Mira, está oliendo el teléfono. Que no es mío, es de mi mamá. Mira, mira qué bonito está su traselito. Y también vamos a afuera. Y esta es su camita. Ya sé qué van a decir, qué van a decir ahí. Pues que está un poquito feo, pero está bien. Pues aquí está mi balón. Bien chill. Que lo voy a apagar. Hasta la bestia, no manches. Ya la acabo. Bueno, pues voy a apagar aquí. Aquí ya llegó mi apa. Y también, también, tío, voy a enseñarle algo que voy a ver relato. Es algo bien peculiar. Y vamos acá. Ya está. ¿Qué es esto? Perdón, que a esto no lo van a escuchar bien, por favor. Ya, Max. Ya, Max. No escuchen esto, por favor. Y también, aquí está el gatito. Este gato de aquí, que se ve un poquito borroso. Kamala, no enfoques. Ahí está y también voy a subirse bien. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, también dale like y dale a la campanita, por favor. Muchas gracias.